... Esta convocatoria se trata de unir a los vecinos para ver qué podemos hacer con los desalojos, qué solución nos da el gobierno de la ciudad, ya que nos quiere desalojar, bueno, que nos dé una solución. Los desalojos mayormente son acá alrededor de la Plaza Solís y a una cuadra para un lado o para el otro, a una cuadra más o menos de la plaza y alrededor de la plaza. Ahí es mayormente los desalojos. Son conventillos donde viven 15, 20, 30 familias, 14 familias, donde hay, qué sé yo, 40 chicos, 50 chicos, 10 chicos, 4 chicos. Hay un conventillo donde hay una criatura que tiene 3, 4 añitos, que está enferma, que la tienen que abrir a pecho abierto, la tienen que operar del corazón. Imagínense esa familia si la sacan a la calle. De hecho, que el 24 de este mes que pasó, estaban en la calle porque lo iban a desalojar. Y, obstante, que nos juntamos los vecinos, logramos que por lo menos los tengan un poco más ahí. ¿Qué les ofrece el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a los vecinos que están por desalojar? ¿Hasta ahora? Nada, nada, absolutamente nada. Lo único que hizo el gobierno de la ciudad a un conventillo que estaba en desalojo acá, a una cuadra de la Plaza Solís, es mandar 3 camionetas y exigirle que se vayan. Eso es lo único que ofreció el gobierno hasta ahora, el gobierno de la ciudad acá. Aparece un supuesto dueño de ahora, en nuestro caso, Suárez 107, apareció un señor Cocusa, que compró el conventillo en el 2010. Y dice que es de él, y también nos llegó la carta de desalojo y que nos tenemos que ir. Y nosotros, yo y mi marido, hace 20 y pico de años que vivimos ahí, 25 años que estamos ahí. Y hay gente que hace, en el mismo conventillo, 30, 60 años que viven. Y hace más de 20, mucho más de 20, que no venía nadie, que no tenía dueño ni nada de eso. Y así de repente apareció una persona diciendo que es el dueño y que nos tenemos que ir. Nosotros no entendemos mucho cómo es todo esto, pero algo raro está pasando, porque este señor Cocusa tiene 17 o 13, algo así de conventillos que compró en dos años. Y todo en el lugar donde se supone que es la continuidad de Puerto Madero, del río, dos cuadras. Para nosotros no hay posibilidad de comprar, no nos compra el IBC, no nos dan la ley 341. O sea, de acá no se le vende a nadie. Hay que irse. Nosotros lo que estamos peleando es una vivienda digna. Porque el gobierno, ayer estuvimos en el gobierno, y la única proposición que nos dan es ir a un parador o a un hotel. Y nos quieren dar 18 mil pesos en 10 cotas. ¿Entienden cómo es? Acá vivo yo, hay 27 chicos. ¿Entienden? Hay mucha gente enferma, yo estoy descapacitado, tengo a mi hermana que es enferma de un riñón. Hay una nenita de dos añitos que ahora el 10 lo operan del corazón. La abren toda. Usted imagínese si esa gente la mandan a un parador. Que te echan a las 6 de la mañana, te sacan y tenés que volver a las 8 de la noche a dormir. Entonces, nosotros lo que queremos es lograr una vivienda digna para todos. Mi nombre es Guillermo Marcioni de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social Padre Carlos Mujica. Estamos acompañando a los vecinos de los conventillos que vienen sistemáticamente sufriendo desalojos en este barrio de la capital federal. Y es una situación que se viene repitiendo desde hace no meses, sino años, en un proyecto de inmobiliario sistemático, de avance de los sectores más pudientes sobre los sectores que tienen menos posibilidades de reivindicar y comprar los lugares donde están ya habitando.